Estamos de plácemes. Por cuarta vez consecutiva el premio a India Catarina reconoce a Noticias Uno como el mejor noticiero nacional. Y el ganador es Noticias Uno, Canal Uno. Estoy muy feliz de recibir por cuarta vez consecutiva el premio al mejor noticiero del país. Es un verdadero orgullo trabajar en Noticias Uno. Quiero dedicar este premio al incondicional trabajo de Cecilia Orozco, Ignacio Gómez, Silvia Corzo, Germán Arango, María Fernanda Navia y todo el equipo de periodistas, editores, camarógrafos, técnicos y administrativos. Por supuesto el mensaje a Daniel Coronel, el deber cumplido. Muchas gracias. A ustedes gracias por elegir la independencia. Gracias.